hola charpas a como va su churna y estamos andando a the shore vaya te la he visto un nuevo juego de terror los cristianos de fps de exploración y de lucha madre mía espérate la música está muerta me parece a mí que la voy a tener que quitar ahí la de aceptar y pipa y que vamos a poder probar un ratito aquí todos juntos en el canal porque los editores de luego me han pasado una que hay así que de verdad muchas muchas pero que muchas gracias que voy a contar un poquito de qué va este de short dice de short es un juego de historia en primera persona con un ambiente atmosférico y narraciones y se encontrarás criaturas misteriosas y descubrirán los secretos detrás de ellas fuertes elementos de horror lucha por sobrevivir a un mundo desconocido que te hará cuestionar tu propia cultura así como digo un juego de aventura y de terror y lo acabo de instalar lo acabo de abrir como habéis visto la música le ha quitado habita problemas de copiar con youtube y le vamos a dar a nuevo juego de ver cómo está este tesoro así que te tiro nuevo juego y si estás seguro de borrar tu progreso anterior si no he hecho ningún progreso anterior que voy a borrar sí nuevo juego ya le he dado así nuevo juego bien qué le pasa a esto se ha quedado bugueado he puesto un mando de la peli 4 por si chuta puesto un mando si puedo jugar con mando mejor ellie mi querida ellie tengo que encontrarla puedo mover con mando así que si me puedo mover con mando guay una botella con un tapón pero esto esto igual va a ser mejor que un wcd o ok hay un mensaje dentro la puedo mirar la botella o algo argumentos de yo días actuales habían pasado desde que terminé estas botellas volver a la isla se está leyendo esto necesitamos tu ayuda hay un montón de botellas no a nosotros son palos se le ve el cuerpo y eso me mola cuando en un juego de primera persona se le ve el cuerpo eso dice mucho del juego porque hemos tenido un naufragio bastante importante no es un cangrejo no lo sé puedo correr sí puedo llegar al barco a lutear porque a lo mejor hay algo importante y se marca algo esto que es interactuar con él ah mira puedo coger también con el mando se quede esperanza todos los hombres necesitan mantener el bifor o se quede con su mujer vale moviente no puedo saltar no me puedo agachar esto no sé lo que es y aquí puedo coger algo o hay algo por aquí estamos aquí en el barco este barado no puedo saltar a ver el r2 el 2 nacional el 1 tampoco los r tampoco el triángulo que se ve como una especie de menú o de inventario me puedo agachar me puedo agachar y aquí hay algo o no hay nada me saca no puedo entrar por aquí puedo esprintar no puedo saltar esprinto con con l3 hay allá hay un faro hay un pepino de gaviota ahí con su nido es que si no puedo saltar ya me dirás cómo paso yo por aquí a ver tengo mapa o algo a ver m de mapa nada y por allí se puede ir por dónde están las gaviotas pues no tiene pinta por aquí no puedo ir tío por aquí en esta cueva puedo agachar no pero tengo que abordar la costa no por aquí me bloquea por aquí no puedo pues no sé por qué tengo que tirar tío el barco ya lo he mirado no sea que te haga bordear lo pasa para pasar por allí a ver igual tengo que ir por la costa hay más botellas no no allí hay una botella aquí hay una botella inspeccionar caminando a los lagos del sol sobre nuestra sorpresa nos cruzamos con otra de las naves el capitán estaba bien bien perfecto me sigue el tío hablando yo tengo ganas de hacer cosas abrir el inventario el inventario es con triángulo bien son velas lo que hay allí al giro ostia cayó a una persona que ha muerto tío no me jodas ostia que mal no un náufrago un náufrago hay vela aquí que hay que pone ultu leg un brazo colgado tío a ver ofrecí mi brazo derecho y hablé las palabras correctas sobre su ausencia sobre el dolor me acompaña por aquí han hecho un sacrificio chungo y el tío apalmaban a pero por qué han llegado a esta isla y se han hecho sacrificios tío a ver si podemos llegar al faro pero el faro está allí no? el tío está en la barra y no corre más esto es una tumba creo doble run doble run shift doble run como que doble run doble run será con l3e que puedo correr esto que es hay una cabeza de cabra no se para que será la verdad hay otra no se si puedo ir que es esto? aquí se le han quitado aquí han puesto cascabeles y ya está aquí hay otra hay muchas tumbas aquí, ciertas son tumbas y un montón hay un montón de redes de pesca y esto que es? más vela una estatua puedo pasar por aquí? no el tío está un poquito deprimido eh esto es de un una vez que han capturado que pincho esto está cerrado necesito una llave para abrir esto a ver si podemos entrar una carta osea una postal pero esta postal me parece que el niño vivía con el abuelo aquí o algo eso de un tiburón que lo han capturado un tiburón un tiburón si las mandíbulas de un tiburón vamos a subir la escalera a ver si encontramos algo a ver en este nivel que hay ok la forma de una escultura no se que es no se que coño es eso a ver esto no es nada hay un montón de cosas esto parecen anotaciones de algo pero... esta página está llena de información de ilustraciones bizarros sobre el aspecto humanoide bien y esto un artefacto que fue encontrado son cartas anormal body shape y esto otra estatuada esta rara que tengo que hacer con la estatuas la estatuas tiene un aura malévola sobre un gran error algo te va a gastar con la estatua esta lo que no se es que aquí hay un sillón llave, tengo la llave estaba en el sillón perfecto cuanto sea igual ya puedo abrir pero primero vamos a lootear la parte de arriba a ver que hay esto que es y la parte de arriba que hay esto no se puede tocar ni nada hay un baúl esto que es? un cuchillo, una daga pero llévatela no se la lleva la daga para defenderse bien una ventana un telescopio ha llegado alguien en barco me pareció ver un tío ahí que están allí a la derecha hay un tío a la derecha hay un tío no se porque no corre hay aquí que? vale estamos en el faro y... mover muy claro si esto no funciona hay una moneda en la silla a ver a ver parece oculto no me lo puedo llevar no? a ver ya lo he girado ya no se puede girar esto que es? por nada es que el tío no corre esto que es? una tabla de ajedrez falta una pieza falta una pieza esto que es? joder no... aquí había un pintor eh el tío estaba pintando ah apareció el... ah apareció el... ese de los... de los cojones por allí no? nada vamos a pirarnos de aquí ya tenemos la llave ya tenemos la llave igual la llave abre el... el sótano venga y a la derecha había un pavo eh se abre bien bachate racharse con ceci eh... aquí hay un tío pero está muerto no? bien tiene algo en la mano civil ways para esconderse no se que para arrastrarse lo tenían aquí cautivo tío lo tenían prisionero no me jodas hay más gente también pero que conya ha pasado aquí tío marcas azules y esto para que es? puerta es como una especie de... de válvula pero no se para que sirve se me tiene que pasar algo eh bajar aquí para nada? no puede ser esto está escrito como... algo fluorescente pero no se para que es hay más vela este... es que este tubo no se para que es por aquí no puedo pasar puedo buguear un poco la piedra pero no hace nada macho este juego es muy misterioso este juego es un montón de misteriosos pues vale la verdad es que luego estamos guapos hemos llegado a un puerto muy raro hay un montón de gente que ha palmado nuestro barco está hecho una puta mierda que hemos llegado a un faro lo hemos looteado hemos cogido una llave hay un montón de... de piezas extrañas había un pintor por lo visto que estaba pintando un... un po extraño un Kraken y hemos entrado aquí abajo en el... en el sótano y esta persona pues ha palmado no se por qué se ve que la tenía aquí capturada y la verdad es que no tengo ni idea de... de pavo a tirar ahora hemos mirado arriba que había un... barco que había llegado con un tío imaginaos que tendríamos que llegar ahí así que como digo el juego está muy chulo así que de verdad muchas gracias a los editores del juego por ahí he pasado una que hay para probar un ratito aquí todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido Charpa pero si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado darle a suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente y y y y y y